El dúo explosivo Jack Fire y Housel fueron retados en Zona Rosa, un cambio de roles que sacó el lado más divertido de los DJs. Al dúo de DJ Jack Fire y Housel los hemos visto tocando en grandes eventos, este par de jóvenes han sido tendencia por su estilo y forma de prender la rumba. En Zona Rosa los retamos a cambiar de roles, en celebración al Día del DJ, ¿qué tan buenos serán como periodistas? La misión de Jack Fire es sacarle los secretos a Housel, ¿qué tal lo hizo? Juzguen ustedes. Ok amigos, bienvenidos a Zona Rosa, yo soy Jack Fire y hoy tenemos en entrevista en Zona Rosa a Housel. ¿Cómo estás Housel? Bien, bien parce, gracias a Dios. ¿Qué tal mi gente de Zona Rosa? Un saludo muy especial de parte de Housel. Bueno, te quiero hacer una pregunta, ¿cuál ha sido tu peor rumba, tu peor party? Cuéntanos. ¿Que haya estado yo enrumbado o en el que yo haya estado tocando? Las dos. Ok, pues la verdad no soy muy rumbero, no soy muy rumbero, pero hasta ahora uno de los mejores eventos en los que yo he tocado, creo que no, creo que son todos. Pero hay uno que me volvió loco y la gente respondió muy bien y es un evento en Andalucía, ese es un evento que nunca se me va a olvidar. ¿Cuáles son tus tres trucos, tus tres secretos más principales o que vos digas con estos tres trucos yo prendo la fiesta? Leer, para prender la fiesta, leer al público, esencial. Si yo no sé lo que la gente quiere, no la puedo prender. Entonces yo necesito leer al público, saber lo que realmente quiere y con eso los levanto, ¿cierto? El segundo truco para levantar una fiesta, la animación. Si yo no los motivo a que salten, a que bailen, a que brinquen, a que hagan bulla, pues difícilmente lo van a hacer. Y el tercero muy importante, que me lo disfrute yo. Si yo no me lo disfruto, ¿cómo creo yo que la gente se lo va a disfrutar? Entonces ese es el tercer truco que yo aplico en mis eventos. ¿Por qué tan serio? ¿Por qué nunca se te ve algo smile, sonrisa, sonriente? No, yo soy... Sí, yo soy un poco serio, pero no sé, es mi manera de ser normal. Yo voy en la calle, no serio, sino normal. Pero cuando estoy en confianza con alguien, yo soy muy, muy... No sé, ya se me quita la seriedad, yo soy normal, así como estamos en este momento. Tomas confianza. ¿Cómo? Tomas confianza. Sí, después de que haya confianza, yo soy bien con todo el mundo. Cuando estás en vivo, durante tus shows, y las mujeres, las nenas, te tiran los perros, ¿cómo reaccionas vos? Nada, pues, como te decía anteriormente, yo soy muy, muy, muy bien con las personas. Yo no soy muy antipático, por decirlo así. Y si alguna persona me muestra, no sé, cariño de alguna manera, sea hombre o mujer, nada, yo lo respondo. Bien, muchas gracias y todo. Pero, pues, yo tengo novia, entonces no soy muy, muy... No me lo tomo muy en serio lo de los piropos cuando voy a eventos, ¿no? Porque, claro, yo tengo... Siempre hay que responder el amor a los fans, como dicen ustedes los artistas. Esa es la palabra. O sea, yo le respondo el amor como vos dijiste a todo mundo. Digamos que después del party, que viene el after party, ¿qué es lo más loco que vos has hecho después de bajarte de una tarima? No, yo creo que lo que principalmente un DJ hace cuando se baja de una tarima es salir a descansar, a comer, a hablar con sus compañeros, sus compañeros de lo que pasó en el evento. Pero, pues, se me vienen algunas cosas que he hecho locas después de un evento, pero, pues, esa sí me la reservo. Ok, mi gente, nosotros somos Housel y Jack Fire y esto fue Zona Rosa.